Desde que yo era chiquillo Escuchaba sus corridos Y me decía mi padre Ese señor es muy fino Cuando viene pa' la sierra Aquí siempre es bienvenido Por él tenemos la casa Y este ranchito querido Cuando éramos pobrecitos Y el gobierno se hacía en ciego Él fue el que nos dio la mano Por eso le agradecemos Así somos en la sierra Un favor nunca se olvida Siempre se paga con creces Hasta con la misma vida Por eso lo protegemos Leal y fiel es para siempre Portamos varios calibres Aviso no se atravieses Pa' que ya no coman ansias Y sepan de quien les hablo Su nombre es Joaquín Guzmán Lo era alias de Chapo Es bajito de estatura El señor de la montaña Se escapó de Puente Grande Y un tiempo vendió naranjas Por ser hombre poderoso Tiene muchos enemigos Pero si hacemos las cuentas Por cien son mil los amigos El que persevera alcanza Si madrugas Dios te ayuda Con hecho se hace el gran hombre De eso no hay que tener duda No se asusten ni se asombren Si por él damos la vida